El Lord anda muy feliz y animoso el día de hoy, será porque es viernes y son vacaciones, pero es muy importante que cuidemos nuestra piel del sol y para que no terminemos así de arrugado como Frank, como lo pudieron ver en el close up que le hicieron. Y bueno, ahora sí entrando a tips caseros el día de hoy, pues fíjense que Brenda no puede estar con nosotros, pero como quiera nos manda su tip del día de hoy. Para tener una recámara perfumada. Y perfumada, rico, ¿eh? Rico, por favor. Acompáñenos a ver este tip. Muy buenos días. Hoy en tips caseros voy a decirles cómo tener una recámara perfumada siempre, ya que nuestra habitación debe ser el lugar más acogedor y confortable de nuestro hogar, ya que ahí descansamos, nos relajamos y qué mejor que huela delicioso para disfrutar todos los momentos que estemos en ella. Ahí les va este tip que es muy sencillo de lograr. Lo que pueden hacer es utilizar su perfume favorito o alguna esencia que les ayude a relajarse. Y entonces van a rociar con el perfume los focos de las lámparas, para que cuando las prendan, estas con el calor, expidan ese olor que tanto les gusta y que tanto los hace relajarse y disfrutar. Pero es muy importante que a la hora de aplicar el perfume, bueno, no lo hagan cuando están los focos prendidos o calientes, ya que estos pueden estallar. Así que a la hora de hacerlo, tienen que estar fríos y obviamente las lámparas apagadas, para que no haya ningún peligro. Ya verán cómo disfrutan de su habitación cuando esta está perfumada con su esencia favorita. Y les voy a decir que hay algunos olores que inducen al sueño, como la lavanda, que te ayuda a combatir el insomnio, el nerviosismo, la presión y la inquietud. La canela, que estimula las funciones cardíacas, respiratorias y circulatorias, por lo que es un gran afrodisiaco. El jazmín, que es una de las flores más importantes para el mundo de la perfumería, por su agradable aroma, que combate el estrés, la depresión, el insomnio. Es un tranquilizante y en algunos casos calma dolores de cabeza. Y la vainilla, que es originaria de México, además de sus cualidades culinarias y aromáticas, es tranquilizante, afrodisiaco y antidepresivo. Recuerden que para tener una recámara en la que puedan relajarse y descansar, deben elegir cuál es el aroma que los ayuda más a tranquilizarse y olvidarse del estrés de todos los días. Me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente tip casero.